Un sujeto perdió la vida al intentar asaltar a una persona que se encontraba a bordo de su vehículo. Fueron tres los asaltantes que rodearon con sus motos lineales a esta persona que se encontraba al interior de un vehículo. Y es en ese momento cuando al intentar asaltarlo, según lo que nos han comentado aquí algunos testigos, a los dos sujetos que rodearon el vehículo se les trabó su arma de fuego. Es por ello que rompieron la luna del copiloto y también del piloto. Y es en ese instante cuando la persona que se encontraba a bordo de este vehículo que intentaba ser asaltado, ha disparado a uno de los delincuentes provocándole prácticamente la muerte de manera instantánea. Los otros dos sujetos que acompañaban a este delincuente se dieron a la fuga a bordo de estas motos lineales. El cuerpo aún con vida fue derivado a una clínica cercana, la clínica Javier Prado, que se encuentra a unos 100 metros del lugar donde se produjo el ataque, intento de asalto a esta persona, pero ya nada pudieron hacer los médicos porque él llegó cadáver. Han llegado también ahí a este lugar algunos familiares de Jorge Juan, Cotrina, Alhama, pero ellos no han querido declarar a los periodistas. Se conoce que en la comisaría de San Isidro, más bien, se encuentra la persona, un militar, según hemos podido conocer, aunque no sabemos su identidad, que estuvo a punto de ser asaltado y que utilizó su arma de reglamento para repeler este ataque de los delincuentes en esta cada vez más insegura ciudad de Lima. ¡Gracias!